...y batallón de escaletes, rigurosamente uniformado, integrado por oficiales del ejército, marina de guerra y diferentes entidades públicas y privadas. Hace su paso la trigésima cuarta promoción, promoción Lintes, ingresa a la pista del desfile, dicha promoción conformada por su elegante comité de damas, la gallarda escolta uniformada, liderado por su presidente, el ingeniero Víctor Hugo Rengifo. Aplausos a estas dignas damas que realzan esta ceremonia. Identificadas con nuestro colegio militar Leóngeo Prado. Ejemplo a seguir por todos nosotros. La trigésima cuarta promoción, promoción Lintes, cumple este año 41 años de fundación. Siendo la primera promoción del Sistema de Educación Superior, quienes cursaron desde 1977 hasta 1980, cuatro años de estudio en nuestra alma mater. Distindiéndose así por ser la primera promoción del colegio militar, cuya formación académica y castrense tuvo mayor duración, graduándose como bachilleres profesionales y además como oficiales de reserva en las armas de artillería y bandería y caballería. La trigésima cuarta promoción lleva el nombre de su padrino de promoción, el general de división Augusto Jaime Patiño, apreciado y honorable oficial de nuestro ejército del Perú. Es importante mencionar que la trigésima cuarta promoción tiene en su categoría deportiva 15 triunfos olímpicos en los Juegos Deportivos de Escadetes Leóngeo Pradino, demostrando así su permanente liderazgo deportivo. En la actualidad, la trigésima cuarta promoción, promoción Linde, está integrada por profesionales de todas las especialidades, ingenieros, médicos, abogados, gerentes, cuatro generales del ejército del Perú, un general de la Fuerza Aérea del Perú, oficiales inferiores de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, y en especial por valerosos héroes de la guerra del Tenefa y del comando Chavín de Huánta. La trigésima cuarta promoción, promoción Linde, es un ejemplo a seguir. Llevan orgullosos el estandarte del Colegio Militar Leóngeo Prado, alma mater que les inculcó lo que es la valía, la entrega, lo que significa ser un excelente profesional, lo que significa ser un excelente militar. Estos escaletes que se encuentran acá presentes, recuerdan con mucho cariño a nuestro colegio, Colegio Militar Leóngeo Prado, porque consideran necesarios legar a nuevas generaciones este mensaje de vida, porque su optimismo que demuestran por la tribuna oficial debe ser ejemplo para las futuras generaciones. y esto será posible cuando el colegio sigue dando una educación de calidad como la que siempre se ha impartido en el Colegio Militar Leóngeo Prado. Hace su paso por la tribuna oficial la triquésima quinta promoción. Fue en 1978 el inicio de una aventura real llena de incógnitas y sorpresas, así como de agridulces, alegrías compartidas. Reunidos todos en el Auditorio Sufón Bolívar, se dio inicio a la misa de bendición. Finalizada la celebración, los condujeron raudamente a formar el claro y desde ese momento pertenecen a esta trigésima quinta promoción a mando del general David Ojeda Paz, ex caete de Ociofraíno y oficial de la Cuerza de Santada más antiguo en la ciudad, seguido de excelentes oficiales del Ejército del Perú, Policía Nacional, Marina de Guerra y Fuerza Aérea. Hace cuarenta años, un día como hoy, vivieron en su querido colegio militar Leóncio Prado una nueva formación de muchachos, de cadetes, de jóvenes que aprendieron la disciplina, la moralidad, el trabajo y principalmente el valor de la amistad. Por eso, con fe y esperanza presentan ante nuestro Señor para dar gracias a Dios por todos los dones recibidos en estos años y pedir por las almas de nuestros hermanos que ya partieron a la gloria de Dios y decimos Dios Padre, te rogamos por los hermanos difuntos de nuestra amada tritécima quinta promoción. Ten misericordia de ellos y perdona sus faltas. Ayuda a los hermanos que sufren alguna enfermedad o pasan dificultades. Nosotros creemos que llegará el día en que veremos a los que ya partieron a la Casa Celestial y los celebraremos con gran jubile su gloria. Por eso, nuestras oraciones y buenas acciones mientras llega el día de este reencuentro. Gracias Señor por todo lo que han dado a nuestra promoción y por todos los años que faltan vivir. Bendice a todos los integrantes de esta ademán familia porque siempre tenemos presente en nuestros corazones. Se va acercando a la tribuna oficial la tritécima de esta promoción que con gran porte marcial demuestran que no ha perdido el paso del tiempo los pechos enchidos de orgullo y los rostros llenos de emoción al pasar por la tribuna oficial porque están celebrando un aniversario más de ingreso del Colegio Militar de Antio Prado llevan orgullosos en el corazón las enseñanzas advertidas en este Colegio Militar que los albergó durante los años 1979 a 1981 consecuentes con el lema de su alma master disciplina moralidad y trabajo figuran en los distintivos ámbitos castrentes policiales religiosos y civiles con gran desempeño profesional moral y personal palmas para estos discípulos del Coronel Leóncio Prado que continúan determinando lo aprendido en bien de la sociedad defilan orgullosos por la tribuna oficial demostrando en todo momento su gran identificación con el Colegio Militar Leóncio Prado hace su paso por la tribuna oficial la 37ª promoción que adopta la denominación de promoción centenaria por la consolidación formativa de esta promoción de CAETE de 1986 1881 a 1983 coincide con los 100 años de celebración de la inmolación del héroe Leóncio Prado Gutiérrez en su máxima gesta de amor a la patria y es bajo este concepto ideológico que estos careces se sintieron formados académicamente militarmente para enfrentar los designios a futuro los frutos de esta etapa han rendido sus frutos se filan orgullosos por la tribuna oficial y hoy se filan excelentes oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que se encuentran actualmente en actividad asimismo diferentes profesionales que desempeñan en los sectores público y privado tomando altas responsabilidades jerárquicas en sus respectivos estamentos hombres de negocios y comercio que se desenvuelven como motores productivos en el impulso del sector económico de nuestro país la etapa de desarrollo de estos caetes también los llevó a extender sus aspiraciones de desarrollo personal transponiendo la frontera de nuestro país en donde la representación de esta promoción centenaria ha tomado fuerza en el plano político de nuestro Perú siendo destacada la zona del doctor Julio Palacios en Estados Unidos y en la Comunidad Europea se va acercando a la tribuna oficial la 38ª promoción promoción generalísimo don José de San Martín hace 36 años la 38ª promoción hizo su ingreso en un lejano 5 de abril de 1982 donde 553 adolescentes ingresaban por las fuerzas de la avenida costanera a las antiguas instalaciones del Colegio Militar León de Prado jóvenes llenos de ilusiones de todas las regiones del Perú que llevaban a estudiar en su primer año de estudios estuvo conformada por 13 regiones y en el último año de egresados se redujeron a 11 regiones ocuparon las fuerzas de cadetes Miguel Grau Francisco Golonetti y Julio Pollo en sus 3 años de estudio el Colegio Militar marcó y formó un mandato promocional león que perdura hasta el día de hoy la educación castrense para aquellos jóvenes fue fundamental en la formación de su perfil la nostalgia de comenzar cada año y de participar en este más evento del encuentro león que opralismo es fundamental volver a disfrutar este día como si fuera el primero con muchas añoranzas en su rostro con fuertes latidos en el corazón y con el orgullo de desfilar con su promoción con un vibrante